Se han ido desarrollando los acontecimientos políticos, que son los acontecimientos que ponen a los dominicanos a vivir hablando pluma de burro mañana, tarde y noche, en lo que este país se lo lleva el diablo. Y tenemos un problema que lo voy a analizar rápidamente en un momentito. Por lo menos ya conseguimos, a raíz de los cuestionamientos de la famosa compañía, recuerdan que yo traje aquí y traje el nombre del español asesor del presidente Danilo Medina, que era el que iba a hacer la famosa auditoría forense y la que iba a implementar el famoso uso del software. Pues resulta que la Junta Central Electoral tuvo que reconocerlo. Y la misma compañía, por vergüenza, su presidente dijo, no, nosotros no vamos a realizar la auditoría forense de esos equipos. Y ellos, de manera pública, en una carta que dieron a conocer, pues se retiraban de hacer esas auditorías. Y pude leer parte del documento, quise traérselo a ustedes. Y ese documento, pues, dejó como justas las sospechas que nosotros teníamos. Y estamos caminando a unas elecciones de vuelta atrás, una inversión de prácticamente 1.500 millones de dólares, dejarlo atrás para volver a las boletas impresas en papel por toda esta crisis de estos intereses políticos. El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, informó hoy en la mañana, que Deloy debe ser Deloy, siempre lo he dicho él, pero los galicismos, los anglicismos, los germanismos, los giros o vocablos de lenguas extranjeras, pueden leerse como se escriben, lo permite la Real Academia Española de la Lengua. Dice, esta compañía que iba a realizar la auditoría al sistema de voto automatizado, pidió su retiro. Dijo que al intervenir en la audiencia pública en la que el liderazgo político nacional debatía sobre la pertinencia o no del voto automatizado, las organizaciones no deben preocuparse más por la contratación de esta compañía Deloy. El titular de la Junta Manifesto dice que los auditores con esta licencia hay que dejarlos ir por los insultos. Bueno, no por los insultos. Ellos aclararon, señor Julio César Castaños Guzmán, que lo hacían porque entendían que si los partidos políticos que imperan el sistema vieron como ilícita la famosa competitividad, ustedes saben que tiene que realizarse un concurso para que a la mejor propuesta, que dijeron ellas que la más barata, la que lo hacía más barato era esta compañía y había unas seis o siete compañías más, pues todo el mundo concluyó de que fue favorecida porque esta empresa era la que realizaba las auditorías técnicas de la Contraloría General de la República, las auditorías técnicas de cinco ministerios más y del presidente mismo y la secretaría administrativa de la presidencia. Entonces no podía ir a auditar un asunto como parte interesada. Entonces todo el mundo entendía que ese famoso concurso de competencias pues había sido no más que un mamotreto.